¿Hola? ¿La Camila? Sí, Cami, para ti. Bueno, Lore, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo podías ser tan perra? ¿Qué se puede hacer eso? ¿Ah? Te escuché tus dramas, te abrí las puertas de mi casa. No podías ser tan perra. No, Lorena, para. A ver, cállate, querida. Yo siempre te dije que tu viejo me encantaba. Oye, tontita, no es chistoso, ¿ya? Es mi papá. ¡Mi papá! ¿De cuánto tan melodramática? No, vos estáis cagada en la cabeza, estáis enferma. ¿Sabís qué? A ver, a ver, vos estáis la raja también. ¿Por qué no me das el dato a tu vieja que lo hizo bacán con vos? ¿Querías el dato a mi vieja? ¡Suéltala! ¡Sále de aquí! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala a mi hermana! ¡Ya déjame! Hazte ver, loca, en serio, hazte ver, porque no es normal lo que te pasa. Tú no estáis ni ahí con mi viejo. Y tú lo que estáis buscando no es un pololo, es un papá. ¿Vos no te has dado cuenta, tontita, de tu carencia paterna afectiva? ¡Suéltala! Así que te recomiendo, anda a ver un psiquiatra y deja a mi papá tranquilo. ¿Ok? ¿Te quedó claro? ¡Sále de aquí! ¿Qué? ¡Súper sorry! ¡Súper sorry! ¡Súper sorry! Amén.